Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo conectar un ordenador con una televisión a través de un cable HDMI. Y por cierto, envío saludos al final del vídeo. Para establecer una conexión entre nuestro ordenador y nuestra televisión a través de un cable HDMI, lo que vamos a utilizar es el cable HDMI que tenga los dos tipos de entrada iguales, de la misma forma. Tanto si tenemos una torre como un portátil, como es mi caso, buscaremos en los laterales o en la torre, el puerto HDMI en el que introduciremos un extremo de nuestro cable. Después, por la parte de atrás o por la parte lateral de nuestra televisión, encontraremos otro puerto HDMI, en el que introduciremos el otro extremo del cable HDMI. Recordad que si no os encaja o tenéis otro tipo de entrada, podéis ir a una tienda de informática y buscar un adaptador que conecte el cable HDMI con la entrada. Y una vez establecida nuestra conexión con el cable HDMI entre nuestro ordenador y la televisión, simplemente teniendo encendida la televisión, vamos al menú en nuestro mando y nos aparecerá lo que podemos hacer. Entre las cosas que podemos hacer, tenemos las entradas externas, es decir, las uniones de la televisión con otros dispositivos. Picamos ahí y tenemos varias opciones, que aunque tengo la opción PC abajo, la entrada que tengo asignada es la AV4. Picamos en ella y ya se nos establece la conexión entre nuestro portátil y la televisión o nuestro ordenador. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda o algún consejo, ya sabéis, ponerlo abajo en los comentarios. Y como es la primera vez que mando saludos, de antemano disculparme si pronuncio algún nombre mal. Saludos a Julieta Michel, a Fabiana Machiz, a Kim León, a Isaúl415 y sobre todo a HousewareSL o Justin Santos. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos para siguientes vídeos.